Candy Candy The Final Story para el Dr. Donald Martín, página 183 Querido Dr. Martín, solo puedo imaginar ahora que me he ido Cuánto extraño la presencia de una hábil enfermera como yo Seguramente se está culpando por no haberme tratado mejor cuando trabajábamos juntos Pero no es demasiado tarde, dentro de poco será Navidad Estoy bromeando, naturalmente, aunque soy muy seria Se ha caído de la silla, ¿verdad? Soy clarividente En cualquier caso, estoy realmente feliz Porque mis predicciones se han hecho realidad Estaba segura de que, eliminando el problema del alcohol Los pacientes se presentarían en masa a su puerta En fondo, usted es el mejor doctor de Chicago Aunque sean sus propias palabras También, el Sr. William Ardley está totalmente de acuerdo En reconocer su gran talento La persona tan distinguida que lleva ese nombre es obviamente el Sr. Albert Al cual estuvo cuidando El único que dijo que el Sr. Albert recuperaría pronto la memoria fue usted Por otra parte, en el hospital de Santa Juana Lo habían puesto a la fuerza en la terrible habitación cero Y realmente no había recibido el cuidado adecuado Lo cierto es que usted fue el único que aceptó cuidarlo Sin prejuicios Ni preconcepciones Un perfecto desconocido sin dinero E incluso sospechoso de haber hecho explotar una bomba Por tanto, además de felicitarlo Le envío mi más sentido agradecimiento ¿Cómo dice Dr. Martín? Como agradecimiento ¿Quiere una botella de whisky? ¿Un whisky escocés de primera calidad? De ninguna manera Usted Ha terminado con el alcohol Yo sé que no hago más que tomarle el pelo Pero de verdad Que extraño los días en los que trabajé a su lado Siempre Me hacía pensar Que estaba jugando con los anillos mágicos Pero en realidad aprendí mucho Y ahora que estoy en el hogar de Pony Estoy poniendo en práctica toda mi experiencia Por tanto En nombre de la gran confianza que le tengo Le pido que acepte la propuesta del señor Albert Mi amigo Le está muy agradecido por lo que hizo con nosotros En un momento tan Gran desesperación Usted Nos sendió la mano Al regresar a su trabajo como lavaplatos El señor Albert Se había involucrado en un accidente automovilístico Y fue llevado a su clínica feliz Usted No solo se encargó rápidamente de curarlo Sino que lo sometió Gratuitamente a varios exámenes Yo en cambio Había perdido mi trabajo en Santa Juana Y usted me contactó Me contrató en el acto Imagino Que lo hizo Porque usted intuyó inmediatamente Mi gran habilidad como enfermera ¿Verdad? Sin embargo doctor A pesar de que se defina Como el mejor médico de Chicago Su talento Se desperdicia Mientras que Se empeña en trabajar en aquella clínica Que parece una posilga Perdóname mi franqueza Pero es así Ni siquiera tiene una sala de operaciones O un comportamiento para los medicamentos Si trato de persuadirlo con tanta insistencia Es porque quiero que acepte Tranquilamente la propuesta del señor Albert Y que se decida hacer construir Una nueva clínica Si Realmente no le apetece Cuando su consulta esté bien establecida Podrá incluso devolver Cada mes parte de la suma Todo el mundo necesita un doctor como usted Doctor Martín Por favor Considere seriamente esta oferta Candy Postdata Faltan 19 días para navidad